Vivimos en una peculiaridad económica. El estadounidense promedio lucha por comprar alimentos, pero la bolsa sigue en alza. Recién recibimos una interesante advertencia de Bridgewater Associates. Siendo el mayor fondo de cobertura mundial, su director ejecutivo acaba de salir y especialmente alertó sobre la cercana desaceleración económica. Inversores, prepárense. Voy a analizar lo dicho anteriormente. La segunda empresa de la que hablaré no pertenece a Wall Street, pero es muy mencionada allí. McDonald's. El CEO de McDonald's señaló que los estadounidenses ya no pueden costear sus hamburguesas, por lo que están buscando nuevas formas de no quebrar. Así que ahora, cuando echamos un vistazo a estas dos declaraciones, una de Bridgewater Associates, que es su tradicional firma de Wall Street, y luego tienes McDonald's, que es, vamos a llamarlo, la compañía americana. No diría que esto es una representación de América o algo así, sino porque mucha gente en el mundo y en América come en McDonald's. Quiero profundizar en estas dos cosas. La razón por la que esto llega en un momento interesante es que hemos recibido una declaración diciendo que el gasto de los consumidores está empezando a ralentizarse. Si eres un inversor o piensas en invertir en los mercados, quédate conmigo hasta el final de este video. Obtendrás mucho valor. Y voy a empezar hablando de Bridgewater. Luego voy a repasar McDonald's. Entonces voy a poner todo junto con usted. Permítanme comenzar este video leyendo una cita del CEO de Bridgewater. Asegúrate de que estás construyendo una cartera resistente, que realmente no necesitabas en la década anterior, pero la necesitarás en la próxima década. Bridgewater Associates es un fondo de cobertura que maneja el dinero de otras personas. Es el mayor fondo de cobertura en el mundo y fue fundado por Ray Dalio Riddell. Él es muy conocido y ha aparecido en varios podcasts y noticias. Además, ha escrito un libro llamado Principios. Bueno, es una serie de libros. Recomiendo encarecidamente ese libro. Pero lo que Bridgewater hizo fue innovar la forma en que invierten el dinero y han sido capaces de obtener muy buenos rendimientos en los últimos años. Y lo que el CEO de Bridgewater está viendo ahora es que los próximos 10 o 15 años de la economía podrían no ser como los últimos 15 años. Échale un vistazo. En los últimos 15 años, las circunstancias han sido favorables para los inversores. Era el año 2009 y la economía estaba saliendo de una recesión, mientras el mercado de valores se encontraba en su punto más bajo. Fue un periodo tremendo, pero muy distinto a la situación actual. Y el mercado inmobiliario todavía estaba siendo golpeado muy duro. Pero si nos fijamos en lo que ha sucedido en los últimos 15 años, los salarios en los últimos 15 años han subido alrededor de un 65%. Por cierto, esto es de USFacts.org. Pero al mismo tiempo, los precios medios de la vivienda en todo el país han crecido alrededor de un 200%. No es fácil calcular el aumento real de los precios de la vivienda en los últimos 15 años debido a la localización del sector inmobiliario. En Miami y Detroit, los precios han cambiado de forma distinta. En general, puede notarse un aumento significativo de los precios de la vivienda en todo el país, con un aumento promedio de varios cientos por ciento en Estados Unidos. El S&P 500, índice bursátil, ha crecido alrededor de un 500% en los últimos 15 años. Esto muestra una discrepancia. Los ingresos han aumentado, pero la riqueza de las inversiones lo ha hecho aún más rápido. Continúa diciendo que tuvimos un bache en los valores de inversión durante la pandemia. Recibimos un golpe, pero luego hubo mucha liquidez. Nos inundamos de nuevo. Jubileos monetarios fiscales y es impactante. Desde 2000 hasta 2020, los mercados y activos crecieron. Sin embargo, la pandemia trajo la peor recesión desde la Gran Depresión. La economía colapsó y la gente fue despedida. El gobierno de los Estados Unidos trabaja en aprobar programas de estímulo por un valor de 5 billones de dólares. Estos fondos se obtienen de la impresión de dinero por el Banco de la Reserva Federal, que luego es entregado al gobierno y pasado a la economía, llegando así a las personas en forma de cheques de estímulo. Se lo dieron a la gente en forma de cheques de desempleo. Se lo dieron a las empresas en forma de subvenciones. Se lo dieron a las empresas en forma de préstamos baratos. Se lo dieron a las empresas en forma de rescates. Así que este dinero ahora entra en la economía y estimula la economía. Y ahora vimos otro auge en el mercado de valores. Vimos otro auge en los precios de los activos. Así que si echamos un vistazo a cómo han cambiado las cosas entre 2019 y 2024 en los últimos cinco años, los salarios han crecido alrededor de un 22%. Ahora tengo este número de la Administración de la Seguridad Social mirando el coste de los ajustes de vida. Pero al mismo tiempo, hemos visto que los precios de la vivienda han vuelto a crecer en torno al 50%. No es un número exacto y varía según la ubicación, pero da una idea del crecimiento de los precios de la vivienda en los últimos cinco años. Al mismo tiempo, el mercado S&P 500 ha aumentado alrededor del 80%, lo que ha beneficiado a los inversores. Durante la pandemia de 2020, la impresión de dinero también ha beneficiado a los propietarios de activos. Bueno, para el trabajador promedio, un pequeño aumento no es suficiente para cubrir el mayor costo de los alimentos. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Y dónde estamos ahora? Los precios de los activos son mucho más altos, al igual que las tasas de interés, lo cual dificulta a los inversionistas tomar decisiones. Pero lo que significa es que hoy tenemos valores de inversión mucho más altos que hace cinco años, y mucho más altos que hace 15 años, lo que en sí mismo podría no ser gran cosa. Pero además de eso, también tenemos los tipos de interés significativamente más altos que plantean algunos obstáculos para los inversores. ¿Cuál es el obstáculo? Si eres un inversor que necesita pedir dinero prestado para invertir, hoy los intereses son considerablemente más altos que hace unos años o incluso 10 años. Esto significa que, si pagas más por el préstamo, debes obtener mayores rendimientos para justificar la inversión. El 8% de hipoteca es necesario si compras un complejo de apartamentos. Pero conseguir un rendimiento del 8% para justificar esa inversión es difícil debido al aumento de los precios de los activos inmobiliarios y las acciones. En muchos casos, los rendimientos potenciales se han reducido, haciéndolos menos atractivos. Y luego, encima, hay que pagar los tipos de interés más altos. Y aquí es donde el CEO de Bridgewater da un pequeño consejo de precaución. No asuman que la próxima década va a ser como la anterior. La última década fue interesante porque, después del crash de 2008, tuvimos muchos estímulos. Tuvimos tipos de interés bajos y mucha emisión de dinero, lo que fue bueno para los inversores. Fue bueno para estimular la economía, pero creó algunos problemas inflacionarios, aunque nunca vimos realmente los impactos de la inflación. Bueno, hicimos lo mismo en 2020. Bajamos los tipos de interés, hicimos muchos estímulos. Pero esto ahora creó los problemas inflacionarios. Y por eso está diciendo que ahora, para combatir esto, no esperen el mismo pasado en el futuro. Echemos un vistazo a Estados Unidos. Creo que para frenar la inflación necesitaremos una política realmente restrictiva. La realidad es que para bajar la inflación hay que frenar la economía. Vamos a explicar la terminología de Wall Street para el inglés común. Política restrictiva implica tipos de interés más altos, insinuando la necesidad de elevarlos para reducir la inflación al 2%. Esto tendría como consecuencia enfriar la economía. Si se desea bajar la inflación al 2%, se debe entender que esto conlleva sus propias consecuencias. Y esas consecuencias incluyen tipos de interés aún más altos que los actuales. Y eso significa una economía más lenta, más desempleo y más dolor para la gente. Pero ahora cambiemos un poco de marcha y hablemos de lo que McDonald's está diciendo. McDonald's es una empresa pública. Eso significa que puedes comprar acciones de McDonald's en la bolsa. Y uno de los beneficios de ser una empresa pública es que tienen que informar cada trimestre de sus ganancias. Tienen que hablar de cuánto dinero ganan, que hablar de los beneficios y tienen que hablar de sus preocupaciones y proyecciones sobre el futuro. Y lo que el CEO de McDonald's dijo en su más reciente llamada de ganancias es que los estadounidenses de bajos ingresos ya no pueden permitirse una hamburguesa y papas fritas sus clientes. Han disminuido en el último trimestre aquellos que ganan 45 mil dólares al año o menos. Antes, McDonald's solía tener un menú de un dólar. Pero eso ya no sucede. No sé si eliminaron el menú de un dólar, ya que no como en McDonald's, pero definitivamente no tienen un menú de un dólar. McDonald's ha notado recientemente que las personas no tienen suficiente dinero para comprar, aunque las hamburguesas sean caras debido al aumento de precios por la inflación. Esto ha afectado a los clientes con bajos ingresos, que constituyen una gran parte de los clientes de McDonald's. No pueden seguir pagando hamburguesas y papas más caras. McDonald's ha trabajado estratégicamente para ofrecer un nuevo menú de valor, no de un dólar, sino para atraer a clientes de bajos ingresos a decir, realmente puedo permitirme McDonald's. Esto no es un anuncio, pero aquí está el menú de valor de cinco dólares. Así puedes ver a dónde quiero llegar con esto. El menú de cinco dólares de McDonald's te da un McChicken o un McDouble, cuatro nuggets de pollo, patatas fritas y una bebida. Pero aquí está la parte interesante. El objetivo de McDonald's al crear esta promoción del menú de cinco dólares es que los clientes con menos ingresos vuelvan a McDonald's para que puedan seguir permitiéndose esta compra. McDonald's ha afirmado que es posible que no puedan permitirse este menú de valor. Además, para financiarlo tuvieron que colaborar con Coca-Cola, ya que esta empresa está ayudando a pagar a McDonald's para llevar a cabo esta promoción. De esta forma, podrán empezar a recuperar a sus clientes. Coca-Cola señaló que se asocia habitualmente con los clientes en programas de marketing para satisfacer las necesidades de consumidores. Sin embargo, existe un problema potencial al vincular la compra de una Coca-Cola con una hamburguesa de McDonald's, ya que la gente podría tener dificultades para comprar en esta cadena de descuento. Echa un vistazo a lo que el CEO de McDonald's dijo al respecto. Los consumidores siguen siendo aún más exigentes con cada dólar que gastan, ya que se enfrentan a precios elevados en su gasto diario. Así que ahora quiero poner esto junto porque Bridgewater y McDonald's son empresas muy diferentes, pero ambas son muy conocidas en Wall Street. Bridgewater trabaja con personas de alto poder adquisitivo e invierten su dinero en empresas. Según el CEO de Bridgewater, respaldarán cambios económicos en la próxima década para hacer frente a la alta inflación y las tasas de interés más altas. Por otro lado, McDonald's está trabajando directamente con personas de bajos ingresos, quienes, según ellos, luchan por comprar nuestros productos. McDonald's trabaja en la búsqueda de formas de ofrecer descuentos. No solo un menú de un dólar, sino menús con buena relación calidad-precio. ¿Cómo atraer de nuevo a los clientes de bajos ingresos? Además, en el informe de ventas más reciente en los EEU, hemos visto que los estadounidenses están reduciendo sus gastos. Visto que los… ¿Por qué lo hacen? Bueno, podría ser porque se enfrentan al impacto de los tipos de interés más altos. Se enfrentan al impacto de una mayor inflación. Se enfrentan al impacto del mayor coste de la vida. Ahora bien, esto es algo de lo que vengo hablando desde hace varios meses. Si la gente gasta dinero, la economía va bien. El problema que ha ocurrido en los últimos meses es que la gente ha estado gastando más rápido y aumentando sus ingresos. Esto está bien a corto plazo, ya que se puede usar dinero de la tarjeta de crédito, los ahorros, un 401k o la plusvalía de una casa para mantener la economía en marcha. Y eso es más o menos lo que ha estado sucediendo. Pero ahora tal vez no lo sabemos con certeza. Tal vez eso podría estar empezando a cambiar. Y lo que esto significa para ti es que, como inversor, quieres asegurarte de que puedes ganar cuando los mercados suben y cuando bajan. Porque lo que no quiero es que trates de entrar en él, entrar en el juego de tratar de predecir lo que va a pasar en la economía. Nadie puede predecir lo que va a pasar en la economía mañana, y mucho menos el año que viene, y mucho menos dentro de 10 años. Y no quiero que entres en el juego de intentar predecirlo. ¿Hay problemas en la economía? Por supuesto que sí. ¿Ha habido algún momento en el que no hubiera problemas en la economía? No. Siempre ha sido así. Siendo un inversor, es importante entender lo que está sucediendo en el mercado para tomar decisiones financieras inteligentes. Sin embargo, es crucial no dejarse llevar por las emociones al invertir. La educación financiera nos permite tomar decisiones informadas. Por lo tanto, es esencial tener un sistema que nos permita ganar, independientemente de si los mercados están en alza o en baja. Debes aprender a invertir tu dinero, ya que los inversores más inteligentes saben ganar tanto en economías fuertes como en débiles. Las caídas del mercado crean oportunidades para adquirir economías sólidas, mientras que los incrementos permiten ver crecer tu riqueza y comprar estratégicamente. Por eso quiero que no persigas tendencias ni emociones, sino que entiendas lo que está pasando en el sistema. De esa manera, puedes ganar en este sistema económico, pero aquí es donde está la clave. Tienes que estar preparado y educado financieramente, porque sabemos que veremos una recesión en el futuro. ¿Cuándo ocurrirá? No lo sé. Pero lo que sabemos es que hemos visto una recesión prácticamente cada década durante el último siglo. Eso es un hecho. Y ahora, si crees que los mercados solo van a subir, te estás preparando para el desastre. Pero eso no significa que vayamos a ver una recesión mañana. Eventualmente lo lograremos. No podemos prever qué sucederá en el futuro, pero debemos prepararnos para ganar dinero tanto cuando los mercados suben como cuando bajan. Ahí es donde entra en juego la educación financiera.